Ahora vamos al Señor con estas alabanzas Ahora van a ir con nosotros Robert y Aurora Misión, no en el mundo Amor como el de tú y yo Amelo y hermoso Fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Para mañar, faltas que ver Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes Salimos sobre el mundo juntos Y en las noches Quiero ocultar las estrellas Conmigo a mi lado Te hago tanto Algo de sus heridos Que nos unió Y que por el que vivimos Nos dejamos hoy Mientras yo viva te amaré Mientras respire te amaré Mucho para ti Sí, señor Sí, señor Mientras yo viva te amaré Mientras respire 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 te amaré Con tu gran amor Ahora sé que en ti yo puedo confiar Y que nunca me abandonarás Señor ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate la colegación! ¡Cállate la colegación de Cristo! ¡Déjalo! Vale más que mi talarazo De hecho en realidad Vale más un amor verdadero Y para quién Regirle sin sentido y sin razón Que nada vale, que nada tengo Más nada tengo yo Y ahora no puedo esperar A que mañana salga el sol Y dejar estas palabras Ensayadas sin salir En mi corazón está En mi vida está Llevo su amor en mí Por eso Jesús Hoy vengo a decir Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero mi Jesús Te adoro, te adoro, te adoro mi Señor Te quiero Te quiero, te quiero mi Jesús Solo a ti Y ya, 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 ya ¡Grabaré! ¡Eso! ¡Vale más que mis palabras son hechas realidad! ¡Vale más que un amor verdadero que un montón! ¿Para qué? Me tiene sin sentido y sin razón Que nada vale, que nada tengo, que más nada tengo yo ¡Grabaré! ¡Eso! Ya no puedo esperar para que me veas el ganso Y dejar estas palabras ensayadas sin salir Que mi corazón dice Que mi vida está Llego su amor aquí ¡Por eso Jesús! ¡Hoy feliz! ¡Por eso! ¡Grabaré! 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 Te quiero mi Jesús Y con las manos arriba Nos gozamos Fuego que quema, que quema Yo quiero sentir el hueco Que venga en mi vida Siente, siente tu hueca Fuego que quema, que quema Yo quiero sentir el hueco Que venga en mi vida Siente, siente tu hueca Eso Y ya vamos Crovia y Aurora Muchas felicidades Eso Dicen Ahora que ya te oigo Eso siempre se hace sentir Su amor Ahora que yo veo que la luz necesito Saberé más de ti Que venga el hueco Para que me ayude a entender mejor Que venga el hueco Y que entre en mi vida A ver, te díselo fuerte Mi fuego que quema Que quema, que quema Que quema, que quema Que quema la luz de la oscuridad Que quema el hueco poder Que quema la luz de la oscuridad Yo quiero sentir el hueco que venga en mi vida Siente, siente tu hueca Y eso Hueco que quema, que quema Ya Yo quiero sentir el hueco que venga en mi vida Siente, siente tu hueca Ahora que yo creo en ti Empecé a sentir Su amor Ahora que yo veo que la luz necesito Saber más de ti Que venga el hueco Para que me ayude a entender mejor Que venga el hueco Y que entre en mi vida Y vivas Jesús Fuego que quema 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 ¡El Roderio Mora! ¡Sí, señor!